Los Alvos de la Alianza prepararon su juego por la gran final del Clausura 2018, donde enfrentarán por cuarta vez consecutiva a Santa Tecla. Alianza se declaró listo para la final del torneo Clausura. Los Alvos buscarán su primer bicampeonato. Va a ser muy difícil, tiene un gran equipo también, pero bueno, nosotros pensamos en lo que nosotros podemos hacer. Estamos conscientes de que somos los favoritos, pero también ellos quieren ganar y nosotros vamos a tratar de ganar con el título, que es el objetivo que nos propusimos desde el principio del torneo. Las dudas en la escuadra de Jorge El Zarco Rodríguez están en que si podrá jugar Rubén el Polaco Marroquín o se utilizará como titular a Rudy Clavel, tras la lesión que sufrió a mitad de semana en el Estadio Cuscatlán. La otra duda en el Alianza es cuántos minutos jugará Rodolfo Zelaya, tras el accidente que sufrió. El pasado fin de semana, el delantero se ha entrenado con normalidad desde el inicio de semana, pero la última decisión la tendrá El Zarco Rodríguez, que también tomará en cuenta su estado anímico. Mira, eso veremos en el correr de los días. Todos sabemos que hay situaciones que le salen de la mano a uno, pero en lo personal vamos a trabajar todos los días para ver cuáles son los jugadores que llegan en mejor momento, que están en mejor momento para poder jugar esta gran final, porque es una oportunidad única para poder todos, dos equipos, algunos con más pretensiones que otros, se preparan para llegar a este momento. De esta manera, los salvos de la Alianza se declararon listos para enfrentar este domingo 20 de mayo al Santa Tecla y buscar así su bicampeonato levantando la Copa 13. Desde el Estadio Cuscatlán, con imágenes de Carlos Santamaría, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.